Así estaba el ingreso al parque acuático, uno de los lugares con más demanda durante los fines de semana. Vengo de León, con mi familia y me la estoy pasando bien. El ingreso tiene un costo de 30 córdobas. El sitio se vuelve uno con los de mayor demanda en esta temporada, porque la niñez está de vacaciones. De León, Lechecuau. ¿Qué le ha parecido la experiencia? Por primera vez, bueno, magnífico, porque en mis 52 años nunca había visto esto. Hasta hoy mis ojos están viendo, traigo a mi nieto y unos vecinos que andan de allá de León. Se la están pasando alegrísimo. Alegrísimo, gracias a Dios. De La Paz Carazo. Ah, La Paz Carazo. ¿Qué le ha parecido el parque acuático? Muy bonito. ¿Seguro, cree usted? Claro que sí, aquí los niños vienen a recrear. ¿Con quién vino? Con mi familia, toda mi familia está muy bonita. Al mismo tiempo, familias de barrios aledaños como San Sebastián, Cristo del Rosario, Rubén Darío, 19 de Julio, Santa Ana y Acaualinca aprovechan para divertirse y recrearse en unidad. Magnífico, un esparcimiento, diversión, recreación para los niños, para los adultos. ¿Cómo va allá? ¿Dónde cae el agua? Buenos días, ¿cómo amanece? Solo quiero preguntarle de dónde viene y qué le ha parecido el parque acuático, esta experiencia con su camino. ¿Ah? Solo llame de dónde viene, Juan. De La Paz. El paseo Solotlán, el paseo de los estudiantes del puerto Salvador Allende conforman un malecón de más de tres kilómetros en Managua. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Oscar Morales.